¿Cuál fue la experiencia de la ferretería de la ferretería? ¿Cuál fue la experiencia de la ferretería de la ferretería? Yo soy una persona que si me dicen cualquier cosa, si puedo ya estoy al alcance, ya estoy allí. No puedo decir que no, lo único que dije que no fue cuando me invitaron para atrás de consejero. Yo le dije que no porque yo no servía para decir mentiras. Sí, sí, cuando partió CDS, sí. Y le dije profundamente que yo no me metí ahí porque yo no soy mentiroso.